Lo primero intimidad con el Espíritu Santo, lo segundo quiero ser libre, lo tercero voy a cerrar puertas Si soy padre, esposo cierro toda puerta, me arrepiento y decido de aquí en adelante darle a mis hijos, a mi esposa herencia, buen testimonio Y si soy hijo cierro la puerta, cual puerta, la puerta que yo abrí, de repente tu padre abrió una puerta Y vino una influencia que te llevó a ser pecador, promiscuo, vicioso, rebelde, de joven, no sé Tu dices yo en el nombre de Jesús pido perdón por mis pecados, yo asumo la responsabilidad de mis pecados Porque los pecados son personales y reconozco que hubo una influencia espiritual de mis padres Pero esa influencia se quebranta por la sangre de Cristo Espíritu Santo trae libertad sobre la vida de mi, trae libertad sobre la vida de mi padre, trae libertad sobre la vida de mi esposa Espíritu Santo tú eres el único que da libertad, no hay otro Entonces oro en el nombre de Jesús pidiendo que el Espíritu Santo traiga libertad Libertad sobre mi casa, libertad sobre mis hijos, libertad sobre mi esposa Yo estoy con la puerta cerrada, yo estoy en paz con Dios así que puedo orar así Y si es uno de los miembros en la casa que está en pecado y que no entiende, trae convicción de pecado Muéstrales el pecado porque él no lo puede ver pero tú se lo puedes revelar Y si es un buen hijo cristiano que a pesar de eso vive con lucha Espíritu Santo trae revelación de la gracia, trae revelación de la misericordia Porque si él recibe revelación de la gracia y de la misericordia va a ser libre de la condenación Espíritu Santo trae revelación, trae revelación ¡Oh poderoso! Esto fue Dos Minutos de Reflexión junto al apóstol Marcelo Salas